señores cómo están hoy buenas tardes bienvenidos aquí a su página sistema penal acusatorio y ahora capacitación puebla ya este ya me están mandando algunas cosas este a ver déjenme ver si estoy en vivo porque luego tarda un poquito en entrar esta cosa a ver creo que sí ya ya se empezaron a contar perfecto es para mí es la señal de que cuando empiezan así a subir a subir ya es porque ya está conectado señores muy buenas tardes el observador doctor miguel ángel de la fuente ponce es que ya tienen tiempo que no nos veíamos no nos veíamos por cuestiones laborales la verdad es que me ha hecho la invitación de manera reiterada mi querido eric vázquez pero este la verdad sinceramente este hijo le he tenido muchas audiencias afortunadamente y pues eso me ha complicado un poco estar con ustedes pero ya saben que cuando puedo con todo gusto la verdad a ver este ángel sárraga ya empezaron a conectarse muchas gracias voy a mandar los saluditos y nada más para efecto de que haga un poquito de tiempo unos tres minutitos ok para que se conecten ya ya vamos bien poco a poco vamos ok ángel josué gracias ángel sárraga desde cuernabaca estuve la semana pasada estuve en una vaca ahí en la fiscalía especializada en feminicidios la verdad me atendieron muy bien muy muy bien la pasé muy bien fui a dar una pequeña charla a los ministros públicos saludos a todos los ministerios públicos del país a todos vale norve mi querido brother qué onda josefosa muera desde acapulco edy carmen buenas tardes arturo cabello qué tal a chingar ok dian torres gracias daniel telles muñoz verónica señores este es un poquito de tiempo ellos te empiezo con un tema roberto luna desde valle de bravo que esos saludos a toda la comunidad de metepec hay en estado de méxico que ahora que galán que es eso quien me puso que galán en mi en mi tlazca desde puebla gracias javier ortiz de colima gracias mi querido eric vázquez hubo vargas de tampico hoy me graduó del liceo derecho ujule que buena onda con gusto ya aquí te te doy un espacio en mi despacho levaldo gabriel gracias juan mayorga que galán con que juan mayorga que galán que pasó juanito tú no eres feo ok mireles gómez gracias buena tarde guillermo leonardo de torreón coahuila todos a toda la comunidad también todos los abogados de torreón coahuila la verdad marín shachicali gracias colega saludos mi querida miriam a no mayrim perdón perdón es que miguel ángel ramírez chirpán sigo guerrero juan mayorga con que pero que galán no hagas eso mira ponme chiveas me chiveas solo ricardo madaguar desde quintal a rock casey tlascan desde la resurrección puebla no si estás muy lejos eh ok dice mic dominus desde el estado de méxico miguel reyes santillán mucho gusto este josé alonso flores de la antártida así se ha de llamar el barro no sé dónde estás condenado gustavo leal gracias carlos meléndez luís isidoro ya señores basta de saludos también saludos para que me dijeron este luis basilio 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 perdón luis basilio que me está viendo desde ahí desde el estado de méxico ahí desde metepec creo que sí no metepec o no me acuerdo dónde pero luis basilio me dijeron así es profesor mándale por favor un saludo al abogado porque te va a estar viendo está bien ya cumplí ok raúl cerón grajales gracias sanz isa cristian fernández hasta ahí señores muchas gracias ok señores hoy es un tema padre padre porque realmente vamos a manejar cuestiones prácticas prácticas en cuanto a objeciones la verdad es un tema es un tema difícil un tema difícil porque realmente una cosa es lo que nos enseñan específicamente nuestros maestros en la universidad en los cursos y sobre todo sobre todo específicamente lo que incluso hasta concursos de este ahí a nivel nacional internacional pero hay una cosa interesante la verdad es que esos concursos obviamente distan mucho de la realidad muchísimo muchísimo porque me ha tocado ser el coach de un grupo de un grupo de chavos lo fueron a concursar y la verdad señores nada que ver con lo que se ve en la realidad lo mismo digo lo mismo digo con los cursos que nos dan la verdad excelente los cursos pero en muchas ocasiones los maestros la verdad los maestros no han llevado ni una sola audiencia y eso es lo cruel porque no nos comparten la experiencia que efectivamente se vive dentro de los tribunales y es lo que realmente tenemos que compartir qué vamos a hacer específicamente el tema es objeciones y gracias a las doscientas veintidós personas que tenemos conectadas miren partamos de la idea de que es una objeción la objeción para su servidor es un instrumento un instrumento que obviamente obviamente lo utilizamos los intervinientes ya sea en una audiencia de judicial o bien en un término constitucional porque recuerden que cuando desahogamos medios de prueba en la vinculación al proceso lo que pasa es que obviamente siguen las mismas reglas del juicio oral exactamente lo mismo pero que sucede se maneja todas las reglas del 372 373 y 374 todos el código nacional pero porque hago esta connotación de manera directa porque no solamente lo vamos a verificar en etapa de juicio oral lo como apenas me comentaron por ejemplo así hay una pregunta a ver señores cuando se ofertan los medios de prueba todos me dijeron ah en la intermedia seguro no así en la intermedia pues no también se ofertan en el término constitucional 314 del código nacional pero que pasa en cuanto a las objeciones tenemos que ser muy precisos para poder hacer uso de esta arma tan poderosa que no existía en el sistema tradicional pero acá la parte padre o parte chida es por el hecho de que efectivamente tenemos ese instrumento pero hay que saberlo utilizar porque la objeción va de la mano perdón objeción 374 va de la mano con el tipo de preguntas que no están permitidas en los interrogatorios directo o contra interrogatorio vamos a manejar esta cuestión práctica vayamos al artículo 373 el 373 me dice específicamente que tipo de preguntas están prohibidas ¿sabes? ok hablemos compuestas sugestivas, argumentativas, conclusivas, poco claras, ambiguas este coactivas también pero lo lo relevante de este tipo de situaciones señores es que del tipo de preguntas se derivan las objeciones lo que yo enseño en mis clases es lo siguiente está la pregunta está la respuesta y entre la pregunta y la respuesta está específicamente en medio de estos dos este instrumento tan chido que se llama objeción nada más que hay una cosa interesante la objeción tiene que ser en tiempo porque si la objeción se genera después de que el testigo ya empezó a contestar simplemente esa objeción es extemporánea hablemos muchos jueces tienen el criterio de que dicen cuando el testigo emite el primer sonido ya va listo chetos y muchos dicen no yo lo tomo en consideración hasta en tanto cuando diga la primera palabra porque aclaro esto vámonos al 374 ¿sabes? el 374 hace alucinar las objeciones pero pero nunca dice que deben de ser obviamente cuando se emite el primer sonido o cuando se genera la primera palabra no lo dice son criterios por eso dice antes de que se emita la respuesta pero partamos de esa idea criterios ¿qué les recomiendo a todos los los litigantes y no solamente los defensores sino a los ministerios públicos que se adapten al criterio de los jueces de una puerta a otra pueden variar criterios y me ha pasado en varios estados de la república los cuales siempre dice incluso voy a comentarles una cuestión que me pasó en Monterrey en Monterrey con una juez que la verdad híjole no sé si se había peleado con su marido no sé qué haya pasado pero o simplemente reprobó su hijo la primaria pero llegó de un humor al juicio oral pero oh muy cañón muy cañón ¿qué me pasó? que simplemente estábamos en un juicio de secuestro secuestro agravado y me imagino que los los abogados de Monterrey saben quién es es una una juez ya grande este que no voy a decir su nombre no voy a decir esta juez empieza el interrogatorio directo y pues yo voy mediando los tipos de respuesta en eso digo objeción se vota la juez y me dice no al lugar y me dice defensor a la siguiente objeción que se la califique de ilegal lo bajo de audiencia yo ni tú ok pero ¿por qué esta cuestión? porque el 374 es muy claro contra las objeciones no procede ningún recurso es decir esta criterio si esta juez en su momento me calificaba de no alugar precisamente esa objeción no tenía la facultad para bajarme no pero señores en el ánimo del defensor también dice cabrón va ¿a qué me refiero con la adaptación? la adaptación en cuanto a criterios porque siguió preguntando el MP y dije pues con la pena me vale un cheto si no le pongo un recurso de revocación por el que me haya bajado de audiencia lo que sea ya estaba yo pensando en el recurso dije 465 te va a ir así directo desgraciada ¿qué pasó? siguió preguntando y objeción se voltea la mente y el juez y dije hija de tu madre ya vas a salir con alguna mamarrachada ¿qué pasó? dice al lugar a la objeción dije ah ya sé por dónde vas y me adapté a la juez tuvimos un resultado muy bueno que fue una absolutoria pero hay una cosa importante esta cuestión deriva específicamente del tipo de preguntas que obviamente sus contrapartes hagan para que ustedes hagan uso de esas objeciones tengan mucho 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 cuidado miren en varios estados de la república si tienes que explicar el porqué la objeción pero en muchas en otros juzgados simplemente con que digas objeción pregunta compuesta objeción pregunta impertinente objeción pregunta irrelevante y ya y el juez específicamente va a calificar la objeción es decir si el juez considera que esa objeción es de manera directa procedente ya ni siquiera da vista a la contraparte dice sí al lugar a la objeción ministro público reformule a qué quiero llegar con esto es un instrumento no abusen de él no abusen de él yo te voy a seguir explicando voy a mandar saluditos ¿sabes? Jennifer López gracias saludos Rafael Olivares gracias Antonieta Encarnación saludos Alberto Pérez gracias por el comentario como que usted sí sabe qué es eso qué los demás no saben claro que saben Juan Carlos Álvarez gracias Oscar Mancilla García de verdad hoy no me han escrito de otros países de qué se trata Juan Carlos Álvarez Fabián Hernández gracias Didier Aloso Pacheco gracias Maurino Salas desde Puebla gracias Moisés Lima Carrasco desde Tlaxcala Tlaxcalantongo de las Tunas la verdad saludos ok aquí dice ¿qué dice? saludos a Alicia de Evelyn de MTP ahí Estado de México saludos a Alicia de Evelyn Ray Ramírez ok Axel de la Fuente señores Axel de la Fuente me suena me suena este desgraciado este es mi hijo ok señores se fueron a desahogar audiencia de vinculación a proceso ahí con mi carnal Manuel de la Fuente este todavía están en audiencia creo que entonces de las 9 de la mañana siguen en audiencia saludos hijo vénganse con cuidado Laura López Pérez desde Tabasco gracias Jesús Ayala desde Los Ángeles California eso me agrada perfecto ok hola soy Miriam está bien saludos Miriam desde Enrique Acevedo desde el Estado de Guerrero gracias Oscar Mancilla García desde Tenancingo Estado de México órale Antonio Ríguez Zamora Michoacán desde Yucatán desde Baudelio desde Colotlán Jalisco Juan Mayorga ok Poncho Cruz perfecto Rubén Mendoza ya ok Panda Jurídico dice ¿qué show mi doc? nada aquí carnal platicando Héctor Scholo Rivera ya gracias ahí muera ok ¿qué tal mi estimado abogado? Héctor Scholo Rivera saludos de su tierra Tlaxcala ok gracias saludos a todos los de Tlaxcala todos todos los de Tlaxcala me caen bien los condenadotes dice Guerrero Jul dice doctor tiempo sin saludarlo gracias tan herudita personalidad algo quieres guerrero ¿qué te crees? aguas perfecto yo no te entrejo voy en la combi escuchándolo ya basta ok me quedo hasta Enrique Muñoz señores ¿cuál es la parte importante de una objeción? es saberlo utilizar y no abusar muchos jueces muchos jueces se molestan de que ustedes insistan insistan con las objeciones y yo lo he dicho de manera muy reiterada si realmente la pregunta vale la pena objetarla hazlo si no déjala pasar voy a poner un ejemplo miren hay broncas por ejemplo con las acreditaciones un perito un ejemplo muy vago un perito a un perito le puedes generar preguntas obviamente encaminadas a acreditarlo ante el órgano jurisdiccional pero ¿qué pasa señores? en muchas ocasiones las preguntas en interrogatorio directo son sugestivas las cuales están prohibidas están prohibidas chequemos 373 del código nacional pero ¿qué sucede? que la parte padre de aquí es que la pericia del abogado radica en escuchar la información analizarla y poder en ese momento decidir si la pregunta es objetable o no pongo ejemplo imagínense en un interrogatorio directo el ministerio público está acreditando su perito yo soy el defensor obviamente el ministerio público le está preguntando buenas tardes ¿nos dice su nombre completo? sí, cómo no Juanito Pérez Juanito Pérez usted es perito en criminalística ¿cierto? sí y usted tiene seis años de trabajar en la fiscalía ¿cierto? sí y usted genera dictamenes en criminalística ¿cierto? cierto señores son tres preguntas sugestivas que están prohibidas y ustedes dirán son objetables sí pero la información me sirve me sirve para utilizarla en el contrainterrogatorio porque yo tengo un estilo propio y sé que es criticable y la verdad me vale un cheto lo que piensen porque a mí me da buenos resultados por ejemplo en un juicio oral señores lo que yo hago es que obviamente el ministerio público acredita a su perito ¿sales? lo que yo hago en el contrainterrogatorio es lo reacredito lo reacredito y le pregunto si es un experto en la materia y me va a contestar que sí perfecto han de decir de la fuente estás loco estás ayudando al MP para acreditar al perito no señores estrategia ¿por qué? acreditación y lo reacredito como experto en la materia pero cuando le hago valer omisiones o errores en su dictamen ¿qué pasa? en las primeras preguntas yo le contesto perdón le formulo una pregunta ¿usted se considera un experto en la materia? sí perfecto después de todas las omisiones y errores que tuvo en su dictamen cierro en mi contrainterrogatorio perito después de todas las omisiones que se le hicieron valer en esta audiencia ¿se sigue considerando un experto en la materia? ¿qué está pasando con esto? que me aprovecho de la supuesta pericia que tiene y lo reviento con la última pregunta ese es mi estilo ¿ahora me entienden? dejo pasar información que me sirve aun y cuando sean preguntas sugestivas sé que es criticable pero me ha funcionado ¿sale? ok mando saludos antes de decir muchos así que ay güey ay perro ascaroso sí señores me ha servido la verdad y me sirve ok Patruca Patricia ¿cómo estás? David Sanz desde Monterrey saludos Ángel Manolo García Diego Salazar desde Estapaluca ¿qué pasó? cuiden sus carteras aguanten Ricardo Madajuar perdón excelente tip el programa es de tips mi querido Ricardo con todo gusto Tony ay güey Ilhuacazzi perdón no sé si lo pronuncie bien Il Ilhuicazzi Ilhuicazzi desde Tlaxcala por eso no los quiero porque no sé pronunciar sus nombres desgraciados Big Bang ok Luis Torres ah ya va a empezar ya va a empezar a chingar el libro oigan de veras el libro ya lo estoy escribiendo ya le estoy poniendo algunas cositas si yo creo que para un 2032 ya está saliendo más o menos no la neta si yo creo que ya hablé con la lisa este Marina saludos mi querida Marina me está ayudando me va a ayudar con el libro la verdad es que dije ya me tienen hasta la madre y por cierto que bueno que bueno que la verdad este pinche Osvaldo ya no se conectan en esta página porque neta ya me tenía hasta la madre perdón no puedo decir maldiciones perdón si es cierto pero ya yo creo que Marina calcula porque me está haciendo favor de organizar todo este relajito del libro este yo creo que si neto como unos 8 o 9 meses ya tenemos el libro ya para que no me estén jodiendo Alfredo Pastrana gracias ok ok dice Casey Platscan soy su fan gracias a usted ya voy a seguir estudiando derecho hoy mi vida te compro cuánto vales ok Soraya Meriles desde Bolivia gracias señores saludos a Bolivia Perú Costa Rica Argentina España que nos hacen favor de ver en serio muchas muchas gracias Perú mi tocario es de Perú Carlos Calderón gracias hasta ahí a ver señores hay una cosa importante parte precisamente de el no abusar de las objeciones es específicamente de que ustedes objetan y objetan y objetan y se califican obviamente de no alugar esas objeciones señores en serio hartan al juez y lo hartan porque realmente si es híjole como le podemos decir retardan la audiencia incluso incluso les va a pasar otro tip porque ya me dicen que les gustan los tips que les doy cuando sucede eso ustedes lo que pueden hacer es decir señor juez me permite el uso de la voz si como no sería hemos observado en esta audiencia que el ministerio público ha generado diversas objeciones las cuales no fueron calificadas delgar y lo que está generando realmente es un retardo en la audiencia solo esto se le requiere a mi contraparte para efecto de que evite generar este tipo de interrupciones innecesarias y sobre todo que realmente retarda normalmente el seguimiento de la audiencia porque se denota específicamente que no tiene conocimiento del sistema acusatorio madre cabrón ¿qué haces? lo sientas lo sientas y eso da cabida a una presión psicológica influye mucho y se los digo porque lo he hecho lo he hecho y la neta si me he pasado de lanza si lo reconozco si señores honestamente si lo he hecho y me da buenos resultados miren voy a contar es una anécdota para mi hasta este momento hasta este momento he llevado he tenido la fortuna de llevar muchas audiencias de juicio oral muchísimas en diversas partes del país pero una en particular puedo decir que miren señores mis respetos no sé cómo se llama el juez híjole la verdad no tengo idea está en Chalco Chalco Estado de México llevamos un juicio oral por robo agravado y la verdad señores mis respetos el señor juez ¿por qué digo mis respetos? porque decía objeción y este pregunta impertinente y señalaba el juez no defensor yo creo que no es impertinente la verdad este que conteste sin protagonismos sin faltar respeto a las partes sin asumir una postura de se hace lo que yo diga no 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 conteste testigo aunque la verdad oiga señor juez sí como no permítanos super tranquilo decía al ministerio público objeción ministerio público perdóname no es viable tu objeción defensor adelante o sea señores nos llevamos al juicio si no me recuerdo creo que fueron cuatro días de juicio no 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 bien terminando el juicio le dije señor juez mis respetos mis respetos porque usted la verdad objetivamente mire bien y me dijo pues es que es mi chamba buena onda la verdad buenísima onda el condenado juez pero bueno saludos ahora nos regresamos a la cuestión de qué va a pasar con los tipos de preguntas que no están permitidas señores hay tipos de preguntas que se confunden mucho incluso hay un tipo de preguntas que se llaman las poco claras y hay otras que se llaman las ambiguas perdón que acaso no tiene una connotación similar incluso hay también una disyuntiva en cuanto a las conclusivas con las sugestivas si me entienden o también podemos disfrazar las argumentativas con las conclusivas pero hay una cosa que deben entender señores debemos ser claros en algo el 373 dice una relación de tipo de preguntas pero en específico hay preguntas que no se encuentran en el código nacional por ejemplo objeción pregunta repetitiva no existe pero en la práctica si se da objeción pregunta ya contestada no existe ese tipo de objeción ¿me entienden? objeción el este está incorporando información de más no se encuentra pero hay una cosa importante realmente todo se basa en criterios me tocó muchos jueces si nos compran la idea de las objeciones cuando son repetitivas si no las compran porque perdón es parte de la práctica ok pero por ejemplo me tocó un juez en la Ciudad de México la verdad mis respetos también para el juez que decía objeción pregunta repetitiva y me dijo defensor esa pregunta no existe sin embargo considero que es impertinente para que en futuras ocasiones no sea generar objeción por repetitiva si no dígame impertinente ah pues chido objeción impertinente por hacer preguntas repetitivas no mausmiki no mausmiki son criterios ahora otro tip que les voy a dar señores no se enfrasquen no se enfrasquen en una lucha entre los intervinientes y el juzgador porque por lo regular nosotros perdemos hablemos defensores MPS o asesores jurídicos porque en muchas ocasiones los jueces asumen sus posturas bastante fuertes me tocó me tocó en un estado del país no puedo decir cuál donde una juez en ese debate precisamente de las objeciones dije señoría con todo respeto pero es que es viable la objeción aun y cuando estoy consciente que no amerita un recurso pero para futuras situaciones pues simplemente solicito que se escuche bien la pregunta y sobre todo por el tipo de objeción que estoy generando y me dice defensor porque ya había un frascamiento bastante fuerte defensor si usted me vuelve a decirle algo lo apercibo en este momento con mil días de salario yo acabo porque usted me está faltando al respeto y esto no lo voy a permitir claro que si señoría se lo pago en efectivo o con tarjeta esto es un soberbio no señoría estoy contestando de manera muy respetuosa con un buen tono pero que simplemente señoría con todo respeto pero no lo voy a permitir también aquí usted se merece respeto pero yo también me merezco respeto y pues obviamente vino otra cuestión promoví recurso de revocación no no fea la situación y realmente señores no es viable que se enfrasquen en una situación tan fuerte es tan simple cambiar palabras en la pregunta y le dan otra connotación cambiarla por ejemplo de conclusiva a sugestiva en contrainterrogatorio pero hay una cosa que deben entender señores no abusen y digo muy reiteradamente no abusen de las objeciones sean objetivos cuando vayan a generar este tipo de armas ¿sale? voy a mandar saludos Lilio Ochoa desde Torreón Coahuila acá hay muchos saludos de Torreón saludos a todos los de Torreón ok Juan Carlos Álvarez una clase de exclusión de pruebas va chido a ver Eric por favor si quieres señores yo con todo gusto les explico lo que quieran no tengo ningún inconveniente pero si quieren sugerir temas para dentro de 15 días no tengo problema es un buen tema exclusión de pruebas artículo 346 del código nacional ¿sale? Teresita de Jesús bendiciones ay gracias Teresita ok Rox Cruz gracias Lucía Santiago desde Querétaro ISG desde Chalco saludos JL Salinas gracias Oscar LLK ya empezó a chingar él es el pinche Osvaldo aguas eh porque creo muchos perfiles el pinche Osvaldo eh ya dije que después no señores es sin no tener madre voy a leerlo porque me causó mucha gracia Julio Garza ay mira desgraciado hasta me hiciste poner mira rojito dice Julio Garza mi maestro del camas ultra legal mi sensei del helicóptero contra la sentencia injusta dice mi teacher del misionero contra la falta de probabilidad ya ya no ya no puedo leer ya ok ya pinche Julio no ahora si mira me hiciste reír cabrón ay no puede ser ok ay no me hiciste reír desgraciado te permito una pregunta la que quieras desgraciado David Mora desde Ecaterror gracias en serio no me hicieron reír palabra Felipe Osorio desde Mérida gracias AMC Campos desde Estado de Guerrero Lilio Ochoa San Antonio Texas oigan muchas gracias por vernos desde Estados Unidos ay que rico hasta me dio calor desgraciados Obed Pacheco de Coacalco oigan me están viendo mucha gente del Estado de México la verdad tú de que se trata Marco Antonio Moral desde Hermosillo Sonora miren Reino Osorio desde Cautilán Estado de México oigan si me ven Tapachula Chiapas Tresita de Jesús José Narciso desde California gracias Flor Flor realiza un ejemplo del recurso de revocación de la objeción no recuerda mi querida Flor 374 del Código Nacional no se permite ningún tipo de recursos contra las objeciones ten cuidado no hagas eso porque si no aguas aguas porque si no te pueden bajar y te aplican el maldito maldito artículo 121 aguas eh por favor ya se los he dicho ese artículo grábenselo defensores grábenselo porque la neta se lo he dicho hasta el cansancio si tienen un amante pónganle 121 si tienen una novia pónganle 121 un gato pinche gato 121 para que no se les olvide desgraciados si vienes del Estado de México a visitarme 121 ya en que su pinche vale así ok Christopher Sánchez desde Ecuador gracias ok Edith Márquez desde García Nuevo León Carmen Escalvillo desde gracias Nicole Baezas de Querétaro señores se me están borrando los mensajes Lili Ochoa de San ok Norma Carpintero de Zacatlán están ahorita allá desahogando ching señores se me están este mi querido creo que no lo podemos controlar verdad no ya no puedo controlarlos perdón se van borrando 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 Marisol de Jesús desde Atlixco Puebla gracias este ya ok dejo así señores perdónenme pero es que se van se van borrando los mensajes ya no puedo controlarlos gracias gracias a ustedes que son muchos muchos mensajes tenemos 354 personas conectadas en serio agradezco infinitamente voy a seguir dando tips ¿sales? ok miren señores parte de la esencia específicamente para lograr un buen entrenamiento en objeciones es específicamente dominar el tipo de preguntas prohibidas y generar esa situación en cuanto a las objeciones la utilización de ese instrumento pero hay una cosa interesante que deben entender muchos ministerios públicos de manera desgraciada lo que hacen específicamente es aleccionar a su testigo para que conteste rápido es decir perito díganos cuánto tiempo tiene usted trabajado en la fiscalía 6 años este perito tiene cursos de actualización sí ya es extemporánea ya contestó perito este su dictamen es en materia discriminálgica de campo y aparte y te cierran la puerta te cierran la puerta entonces utilicen el arma que se llama tribunal de enjuiciamiento utilicen al juez señor juez puedo hacer uso de la voz chico o no solicito que se le requiera al perito para efecto de que no conteste de manera inmediata las preguntas que se le están formulando ya que está contestando rápidamente y nos está obstaculizando el momento para generar las opresiones y eso lo estamos notando pero lo está haciendo de manera dolosa solicito de manera muy respetuosa que se le requiera que no conteste de manera inmediata por favor ok ok a ver este testigo perito no conteste de manera inmediata pero muchos desgraciados lo vuelven a hacer entonces vuelvan a pedir específicamente el uso de la voz señoría uso de la voz por favor paréntesis por favor pidan siempre el uso de la voz siempre es un tip muy grande porque muchas muchas personas hacen señoría es que no espérate aguanta no espérate hay que ser respetuosos ante todo respetuosos con la obviamente autoridad que tiene el juzgador yo siempre señor juez me permite no solo la voz y la siempre contesto así como con una muletilla adelante profesor muchas gracias muy gentil siempre contesto así muchas gracias muy gentil y ya hago mi argumento ¿sales? ok pero que pasa señores que ustedes van a decir señor juez con todo respeto el perito sigue en su conducta recurrente de contestar de manera inmediata solicito que se la perciba con una medida de apremio para efecto de que ya no genere este tipo de actuaciones ya que está retardando el ejercicio de esa audiencia perito se la percibe con una multa con eso y ya con eso hincha perito siéntelo pero no este mensaje no va al testigo sino también va al mp siendo defensor de nosotros obviamente va al mp para decirle a ver cabrón ya te dejé hacer tus tarugadas ok ahora va la mía pero que sucede que obviamente ya le va a dar cabida a ustedes para efecto de que con este percibimiento a los testigos ya podamos manejar una verdadera verdadera forma de generar objeciones pero acá hay una cosa importante se los comento de manera muy directa adáptense realmente al criterio del juez en serio adáptense hay criterios en serio señores que yo digo híjole donde compro tu código porque el mío no dice eso en serio ahora en muchos estados del país siguen siguen teniendo audiencias de juicio oral con tres jueces con tres incluso apenas tuve la semana pasada y vamos a iniciar juicio oral en la república en la república de Tlaxcalantongo de las Tunas por un delito es de robos a óxido de un secuestro y cuando vemos ching van entrando tres jueces y dicen ay chica yo no había visto el auto de apertura que son tres ya venimos madre y por qué señores porque cuando uno está en esa situación de generar una objeción va a decir objeción pregunta impertinente testigo no conteste ministerio público no es impertinente por esto y por eso y por eso más ok cierro debate discutimos y se hace para atrás y se juntan los otros dos y se tardan no bueno hacen unas audiencias tediosísimas o sea no sé si en Tlaxcalantongo de las Tunas no sepan que el juicio real también no puede llevar un tribunal de enjuiciamiento unitario para que madre quieren a tres jueces la verdad no sé si en otros estados también lo manejan pero sinceramente señores o sea ya no se estilan los tres jueces por qué los hacen en serio no entiendo la neta ya hasta me enojé saludos al pinche Osvaldo de puro Humberto Leitón desde Bolivia no es cierto saludos saludos Lirio Ochoa saludos Omega desde San Antonio Tejas ok San Antonio Tejas ok Edith Delgado desde Tustla Gutiérrez Chiapas Reyes Ramiro de Chalco ok Miguel Tiul Sánchez de Huimanguillo señores hagan las preguntas que quieran por favor Víctor Manuel Vázquez Eduardo Ponce Ciudad de México Cosfeo Octavio Corzo gracias Alma Morales dice Alma Morales ¿cómo lo puedo contactar? ¿me puedes mandar un mensaje vía Messenger a mi muro personal que es Miguel de la Fuente o a la página que tenemos de la Fuente Penalistas de verdad señores pueden entrar a páginas de la Fuente Penalistas tenemos muchas pláticas no solamente de esta página sino de Estrategia Intelectual donde también hablamos de diferentes temas ¿sabes? dice Roberto Bellido desde Cochabamba Bolivia muchas gracias es que no entendí Miranda Miranda desde Tepoztlán Morel que bonito es Tepoztlán señores la verdad voy a estar la próxima semana en Cuernavaca ok José Luis Luciano lo escucho desde Toluca Toluca me suena me suena Toluca con eso que luego van a decir que es albur ok Paulo Rodríguez gracias Ángel Manolo García nueve meses apenas voy a empezar con la introducción del libro ay que fios en serio cuando acabe yo el pinche libro ni lo voy a vender neto lo voy a guardar como para que sientan desgraciados Vicky Real desde Ecuador gracias ok Juan Encín hasta ahí señores ¿sabes? ok hasta ahí Juan Encín señores ¿cuál es la parte importante en cuanto a objeciones? estudien estudien incluso les voy a dar un tip un tip muy grande ¿sabes? si ustedes apenas van a desahogar una audiencia de juicio oral o es de las primeras y les voy a compartir con todo el gusto del mundo el método que yo utilicé para empezar obviamente a practicar esas objeciones ¿qué hacía yo? y lo enseño en muchas partes cuando me toca dar clases por ejemplo de juicio oral o por ejemplo apenas estuve con algunos amigos ministerios públicos e hicimos este ejercicio por ejemplo en una hoja blanca en una hoja blanca anoto en forma de escalerita los tipos de objeciones impertinentes ambiguas argumentativas coactivas sugestivas y bla 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 ¿qué pasa? que esta hoja no la rayo porque perdón yo soy visual o sea si hay mucho contenido me pierdo yo puntos concretos cuando estén en juicio oral y haya la necesidad de manejar una objeción es muy simple digan objeción y bajen la mirada y así en dos segundos impertinente es un buen método porque ustedes tienen el código en la mano se van a perder yo sé lo que les digo y en lo que están buscando me pierdo no yo soy visual yo así nada más ¿cuántos son? ah pues tantas objeciones ok es tan simple incluso hay objeciones perdón básicas y sobre todo lógicas por ejemplo las compuestas ejemplo de pregunta compuesta este testigo usted refirió que se encontraba en la recámara y en la sala ¿cierto? objeción pregunta compuesta la conjunción y hace mención a dos preguntas es decir está compuesta por dos hechos unidos por la conjunción objeción a reformulo testigo usted refirió que se encontraba en la sala ¿cierto? y también en la recámara ¿cierto? ¿cierto? ya dividí las preguntas adiós practicidad y no se enfrasquen en una objeción de que ah no no era compuesta porque la verdad yo lo único que quise decir es que si estaba en la sala no digan no digan borradas simplemente señores hagan ágil la audiencia en serio dependiendo también el tipo de audiencia pongo ejemplo lo reconozco en un asunto de secuestro me tocó la verdad contrainterrogar a la víctima ¿qué pasó? me aventé seis horas contrainterrogándolo seis horas porque dio tanta tanta información que me permitió contrainterrogar interrogar 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 y objeción animal es objeción animal ¿me entienden? por ejemplo eso se encontró en el interrogatorio en un interrogatorio directo señores hagan preguntas que no sean objetables es algo muy simple nos pasó apenas a mi carnal Álvaro Segovia que te mando un gran abrazo hermano en un interrogatorio directo con él era mi perito le hice todo el interrogatorio de directo y no me generaron ni una sola objeción por el tipo de preguntas ni una sola solamente fue específicamente cuando fue el redirecto ahí sí ya me entendieron hagan preguntas específicas para evitar ese tipo de objeciones pero sobre todo señores en serio no se apasione diría de la fuente y lo va a decir en su libro señores no abusten de las objeciones porque si no se van a unir al club de los objetos y eso la neta no les conviene señores para su juicio no les conviene ¿sales? ok saludos gallegos gallegos desde Tehuacán gracias marcos torres gracias no chinga ok miguel mamánito callazo hasta perú jonathan gonzález víctor víctor martínez de nezahualcó john charles de bolivia señores me están viendo desde bolivia ecuador perú paraguay argentina señores muy agradecidos en serio tenemos casi 400 personas conectadas y eso realmente es agradecerse señores en serio carlos garcía gracias marta se pone sirena del mar del quien sabe que pero me encanta se pone sirena del mar soy marta no pues está toda madre alfonso mendoza desde nueva york oigan me están viendo también de estados unidos de que se trata mercedes cual señores este la neta no me han dicho que te maquinen que hable yo 15 días ya me dijeron de esta objeción exclusión de su prueba exclusión de medios de prueba con todo gusto eso es uno ejecución de sentencias también con todo gusto puedo hablar dice gerardo reyes de la piedra de michoacán mercedes cual puede ser otro tema el que tú quieres no importa eduardo ortega león desde chalco gracias jorge lópez alonso desde torreón oigan me están viendo mucha gente de torreón pues que tengo mucha fama por ahí ok ok león barela brito gracias nancy contreras ya valí madre ya se bueno israel nájera ok isaís covedo comparte temas en materia penal pues de que estoy hablando cabrón ni más que estoy hablando de agrario o sea form soñum desde tlaxcala trascalentándolos ok jurídico gómez pérez si el escrito de acusación que se me da vista no la contesto dentro de los 10 días puedo contestar y ofrecer pruebas en la audiencia intermedia si si se puede pero hay una cosa importante hay una tesis tesis aislada que quede muy claro tesis aislada específicamente donde dice que supuestamente no puedes ofertar medios de prueba en la audiencia intermedia nada más que si te vas a la literalidad que maneja el 340 del código nacional establece que es ofertar puedes ofertar y dice al principio en el 340 el el este podrán podrán por escrito o en la audiencia adiós me entiendes o sea si puedes dar la opción incluso es un criterio que también lo he comentado con varios amigos jueces y me han dicho no yo si las acepto en la audiencia intermedia para no vulnerar el derecho de defensa pero si hay una tesis aislada que dice que no no comparto la idea con la tesis pero bueno afortunadamente toda es tesis Julico Gómez Pérez de Boquitlán gracias John Charles de Bolivia Víctor Páez gracias ok Bárbara San Luis Potosí señores Israel Sánchez desde Almoloya de Juárez híjole ay que pesado se ponen ahí en Almoloya de Juárez señores neto de madre híjole si se ponen muy pesados tengo tres asuntos allá en Almoloya oh su madre no 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 se ponen bien fresas así como que bueno el de San Francisco desde Toluca están viendo mucha gente de Toluca por qué quién sabe ok Jennifer López desde Catepec Estado de México también ok Vicky Ortiz por nada Irving Contreras Mercedes cual desde Cholula ok ok ah pero tengo una pregunta aquí me cago la chingada ese borrar perdón perdón en serio ok me dice perdón se me borraron todos los mensajes ofrezco una disculpa pero ya no se pueden bajar ok en serio estoy tratando de recuperar dice César Daniel haga un curso de litigación oral pagado somos de Ecuador si ok perfecto no se se me borraron algunos perdón Anulfo Contreras desde Toluca que onda con los de Toluca ok Juan Carlos Álvarez actos defensivos en la etapa de investigación iniciar el TLMP oye chido buen tema buen tema por ejemplo hay un tema que es interesante que se llama la denuncia anónima oye lo hice valer en una audiencia la neta si bien Jurídico Gómez gracias Toluca ok Erika Lorena Vela desde Cochabamba Bolivia gracias dice Elsa Barbosa se acaban de notificar la acusación se puede solicitar un sobreseguimiento antes de la audiencia termina claro que si es antes de emitir el auto de apertura judicial 327 si no mal recuerdo checalo 327 mmm no me sé todo el código señores pero creo que si esto es 27 si no mal recuerdo ok Fuera Costa Redondo desde Apatzingán Michoacán gracias Atecas Corn excelente gracias Rogerio Hernández desde Jalapa ok Víctor Hernández doctor un juez puede interrogar en la etapa de justicia claro que sí claro que sí puede interrogar puedo pedir obviamente se disfrazan cuestiones de aclaraciones sales hay que tener mucho cuidado mucho mucho cuidado vale ok Tomás Palacios desde en la madre ok saludos este Sonia Colunga saludos a Torreón ok Hugo Morales Aguilar temas sobre incidentes de nulidad de acto y dato ilícito buen tema pero complicado complicado el tema pero sí así como no ok perfecto a tocayazo Miguel Mamán y Laura si el testigo fue ofrecido por el MP y también por la defensa ¿cómo se lleva el interrogatorio y con el interrogatorio? muy simple me quedo tocayo mira cuando es ofrecido primeramente por el ministerio público lo que hace específicamente es que él interroga ¿sabes? de manera directa ok después se le da luz a la voz al defensor para que contrainterrogue ¿sabes? ok posteriormente aquí en México y te estoy especificando porque tú eres de Perú viene un redirecto después viene un recontrainterrogatorio lo que de la fuente llaman la Z directo contrainterrogatorio redirecto recontrainterrogatorio ¿sabes? ok pero hay una cosa importante el ministerio público lo ofrece la desahoga pero hay una cosa interesante cuando tú ya obtuviste la información en tu contrainterrogatorio y tú en tu recontrainterrogatorio en muchas ocasiones ya no es necesidad que tú lo desahogues ¿me entiendes? porque la información ya la obtuviste es decir si por ejemplo es la víctima obviamente no te va a contestar muy tranquilamente porque le puede perjudicar esa información incluso lo puedes tratar hasta como un testigo hostil pero la parte importante mi que yo tocayo radica en esencia en poder determinar si la información ya te es suficiente para el juicio nada más y con eso tienes más que suficiente ¿sale tu callo? contestar a tu pregunta Alec Aleya Alos gracias Topano Hidalgo dice Leonel Varela aquí en Ciudad de México siempre hay tres jueces en audiencia de juicio oral cuando el delito es grave no es cierto fíjate que me ha tocado por ejemplo apenas me tocó hace como un mes nos tocó en reclusorio oriente y no me tocó nada más con un juez no ya he llevado como cinco juicios no me ha tocado con tres jueces Moisés Morales Pablo saludos Patricia Juárez gracias Fera Costa gracias todo ese nombresote Michelle Estefanía Foyain Paguay desde Babaoyo Ecuador señores agradezco infinitamente bueno Kirsten Valdez de Cuervaca señores este híjole dice Luis Isidor meta de ganas a su libro soy su ídolo no pues chido gracias Casey Tlax dice cuando venga una audiencia en Puebla pues yo estoy en Puebla Casey de que se trata después nos puede invitar no me encantaría invitarlos pero no son públicas las audiencias ¿sale? señores ya se nos acabó el tiempo ya se nos fue ya son las siete señores hasta ahí dice que dice Víctor Hernández pero estaría contradiciendo el principio de igualdad entre las partes y el principio de contradicción híjole perdón no sé de qué te refieres discúlpame Pablo Rodríguez ¿en qué momento ejerce el juicio de tipicidad el órgano jurisdiccional en la audiencia inicial? hay una cosa interesante recuerda que el 316 fracción tercera establece específicamente los requisitos para dictar un auto de vinculación ¿sale? y dos de los requisitos de manera directa y de fondo es que se acredite la existencia de un hecho delictivo ¿sale? un hecho delictivo y la participación dos elementos no es que entre en un juicio de tipicidad de manera íntegra porque el estadio procesal no lo requiere esto lo vas a ver hasta la emisión de una sentencia donde efectivamente vas a entrar al estudio íntegro de los elementos del tipo pero aquí solamente hace un estudio muy somero para poder establecer que la conducta se encuadra con una figura típica pero sin entrar de manera directa porque hay jurisprudencia de la corte que señala que no es el estadio procesal el indicado para entrar en ese estudio ¿sale? contestaba tu pregunta Erika Lorena vela cuando ¿qué hacer cuando el testigo da falso testimonio? ¿quién debe sancionarlo? simplemente solicites que le hable una carpeta de investigación y ya con lo suficiente dice ¿qué dice? Derek León Palacios dices que no te generaron ninguna objeción en un interrogatorio directo pero nunca dices qué métodos utilizas para ese resultado perdón abogado pero eso no es taller o curso debe explicar la metodología utilizada para aplicar el código de forma precisa perdón es que no es que hay una cosa importante mi querida Derek ¿sabes cuál es tu fórmula? que simplemente no hagas preguntas que tiene el 373 es una fórmula muy muy perdóname sencilla pero si por ejemplo en mi interrogatorio directo le digo al perito perito su dictamen es del año 2017 perdón yo mismo me estoy metiendo un traspié porque es una pregunta sugestiva ¿por qué no? mejor le pregunto perito ¿de qué fecha es su dictamen? cambio la esencia de la pregunta y evito las objeciones no es ego pero si lo hago perdóname pero si haces un buen interrogatorio directo no ameritan objeciones trata de evitarlo pero independientemente de tu interrogatorio directo la fórmula más precisa es que obviamente te pongas de acuerdo con tu perito para que te ponga atención en las preguntas y sobre todo que conteste lo que tú quieras que el juez escuche no hay tanta fórmula como tú dices ni explicar como dices este que dice pero nunca dices los métodos que utilices para ese resultado ese es el método perdón no hay tan tanto secreto la verdad ¿sabes? ok Diego Herrera desde Zelaya Rogelio Pineda desde Atlixco gracias Mac Mac desde Los Cabos gracias César Daniel dice César Daniel estoy mal doctor recomiendo un libro que ayude a un joven abogado mira te voy a decir una cosa mi querido César Daniel Gensberg Benavente Shores la verdad mis respetos el tipo mira la neta mis respetos o sea he leído la mayoría de sus libros y honestamente incluso yo tomé cursos hace muchos años con él y mira honestamente el tipo si yo me sé el código ese es el güey se lo mega sabe y la verdad sabe explicar muy bien honestamente le atribuyo y agradezco al doctor Gensberg él me enseñó a promover incidencias de nulidad y honestamente me han salido muy buenos resultados anulando pruebas ya desahogadas casi te lo digo prueba desahogada declarada nula por eso te digo Gensberg es muy bueno también hay otros autores que mi respeto pero así como que así de bien ya por eso vas a sacar mi mendigo libro señores ya gracias ya son las 7 de la noche que rápido se pasó el tiempo se pasó muy rápido señores me retiro me retiro agradezco infinitamente a la página sistema capacitación puebla mi querido eric vázquez un gran saludo un gran abrazo nos vemos dios mediante en 15 días con otro tema ustedes pueden sugerir todos los temas una disculpa por no leer todos los mensajes porque son muchos y la verdad agradezco infinitamente que realmente estén atentos a las pláticas de su servidor estaremos pendientes mi querido eric para futuras transmisiones y con todo gusto atiendo las peticiones en cuanto a los temas que quieran escuchar señores se despide el doctor Miguel Ángel de la fuente Ponce nos veremos en algún lugar en algún estado que ustedes estén por ahí voy la próxima semana a Cuernavaca voy a estar en el Estado de México también y pues estaremos pendientes de todas las transmisiones ah por cierto por cierto señores voy a pedirle a mi querido eric vázquez que realmente me haga favor estoy recomendando una escuela una escuela que en este caso es una universidad que da maestrías y doctorados señores la verdad he verificado la calidad de los docentes y miren mis respetos mis respetos la verdad este vamos a subir si me permites una pequeña en pequeño manner para el efecto de que puedan identificarlas voy a dar clases en esa escuela de doctorado voy a hacer las clases muy prácticas y señores la universidad se llama Universidad Seulber Seulber Campus Puebla la verdad es que mis respetos para los maestros la mayoría un 98% son jueces son jueces de sistema acusatorio que están viviendo todos los días las audiencias día a día respeto mucho criterio también de que me dicen un juez no tiene la verdad absoluta sí pero un criterio lo mejor que obviamente se ha inventado en las audiencias creo que vale la pena me he metido a dos tres clases y la verdad señores es de muy alta calidad obviamente vamos a dar cabida para efecto de que se pueda escribir van a dar becas y es lo que más me agrada porque yo les comenté que dieran becas a las personas que obviamente se puedan escribir obviamente con esta página sistema acusatorio van a les van a dar una beca bastante buena así que señores ahora sí me despido vamos a darle la publicidad cuídense mucho agradezco la atención y nos vemos Dios mediante en 15 días Eric agradezco la atención nos vemos el doctor Miguel Ángel de la Fuente Ponce se despide ustedes buenas noches